Hoy empezamos con nuestra canción positiva, y hoy se la vamos a cantar el tronco. El éxito del momento. ¿Ah? ¿Cuál es? La del pato. ¡Nos volamos, señor! ¡Nos volamos! Ay, pero usted es la pata mayor, póngase ahí. ¡Ah, arriba! El pato mayor es el que me la manda. Miren. ¿Pato mayor? ¿Quién es el pato mayor? Dicen que los patos, si no en la entrada, en la salida. ¿Dónde entran? ¿Dónde entran en el pato mayor? ¡Cállate! ¡Vaya, échela, pues! Bueno, pero levántese, pues, animal. Dale fuerte, fuerte, que no se oye. ¡Yo me voy a ir! ¡Ya la voy a ver! Me encontré al patito Juan. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! En el esquina del saguán. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Me encontré al patito Juan. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! En la esquina del saguán. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Y me dijo, vente, vamos a jugar. Un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Obedece a tu mamá. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Obedece a tu papá. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Cada día te dará. Obedece a tu papá. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Obedece a tu mamá. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Y si lo haces el señor. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! La vida te dará. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Cada día al despertar, al Señor debes orar. Cada día al despertar, al Señor debes orar. Y también tú, Lilia, tienes que leer, porque así un hombre bueno vas a ser. Obedece a tu mamá. Obedece a tu mamá. Que si la hace el Señor. Larga vida te dará. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Obedece al Señor. Larga vida te dará.